Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video para el canal Este es mi primer video, así que apoyarlo con un pedazo de like Y en este video os voy a estar enseñando mis cartas en Clash Royale Porque acabo de empezar Y únete a mi clan, se llama Los Legendarios Si, ya se, le falta la S, pero mi amigo lo hice mal Y también me puedes agregar Yo soy José y él es Terror, espacio 507 Así que es Los Legendarios Y después de esto vamos a darle una batalla, pero vamos A ver, tenemos la mosqueta, empezamos desde el principio Tenemos un barril de duendes, un caballero, ejército de esqueletos Choza de duendes, bola de fuego, un gigante, un mini peca Una bruja Arqueras Duendes Valkiria Bombardero Mosquetera Duendes con lanza Y flecha Esas son todas las cartas que tengo Así que vamos a echarnos una batallita a ver si gano A ver A ver Lucha Vale Vamos Normalmente yo voy por la torre y después voy por el rey Así que vamos por la torre El que más me gusta en carro ya es el príncipe que tiene la lanza Digo, la lanza no, la No sé cómo se llama, pero es mi favorito Y mi segundo es el mini peca Así que vamos ahora a tirar el ejército de esqueletos Ahí Me lo van a destruir Vale Eh, ahí Y ahora el brillante me lo sacó él, pero bueno Creo que esta la voy a perder Sí, esta definitivamente la voy a perder Porque me sacó una valkirria Voy a sacar un mini peca Y que va un barril de duendes para allá Ahí está Vamos a ver Una bola de fuego la voy a tirar aquí Ahí Y te estarás preguntando No sabes jugar No, acabo de empezar ayer Pero bueno Estoy avanzando de poco a poco No creo que vaya a perder por ahora Creo que sí Bueno, después vamos a meter el gigante Y necesito para cubrir al gigante Así que detrás de ellos va a estar A este con espada Y a los duendes Del barril Ahí Uno más Y vamos Vamos Y también voy a estar jugando con mi primo Terror 508 507 Y voy a estar jugando con él a Plas Royale Y lo vas a escuchar a él hablando conmigo Mira, hemos ganado No sabía Santi 3, 2, 3 Me voy a dejar una cara Así Mira Como veis ahora Tengo un cofre mágico Por abrir Y tengo Estos tres que desbloquear Tengo cofre de plata Cofre de plata Y cofre de placa Plata Y ahora El logo del El Lemma del Del clan Es este rayo Con negro y rojo Así que unirse Y Entonces Tenemos Todas estas cartas Porque Acabo de empezar Pero bueno Espero que les haya gustado Chicos Si queréis más Dadle a like Ah Y también Tengo que anunciar esto Voy a Mi primo Está en Panamá Terror 507 Que me confundo con su nombre Mi primo Ese Está en Panamá Se llama Luis Y Como él está en Panamá Mi mamá me dijo ¿Quieres ir para allá? O no Le dije que sí Y Me dijo que vamos a ir a viajar A Panamá Entonces voy a grabar Como una especie de vlog Y voy a enseñar mi cara Así que Ya sabéis Así que hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si queréis más Dadle a like Suscribiros Y dadle a la campanita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!